¡Hola! Estamos donde lo dejamos en el episodio anterior, pero no me acuerdo exactamente a dónde cojones tengo que ir. Así que viendo este cartel que pone ruta 18, ruta 119, me dice más o menos que estaba yendo hacia la ruta 119, que es esta. Para ir aquí. No sé para qué coño quiero ir por aquí. Sí, la verdad. Yo lo que sé es que he estado en el Monte Pirico, he conseguido la piedra esa guarra y se gira, se gira. Y la verdad es que claro, ha pasado dos días desde el último capítulo de Pokémon MMO y es que no me putamente acuerdo de qué cojones tenía que hacer. Solamente me recuerdo que estuve en el Monte Pirico, el Team Magma se había llevado la esfera Magma, pero se habían dejado la esfera Aqua, la cual tengo yo. Y se supone que una tiene que estar al lado de la otra. Así que no sé si tengo que ir a la guarida del Team Aqua o a dónde. No tengo ni la más remota idea. Yo solo sé que yo me quedé por aquí. No sé por qué coño me quedé por aquí, pero algo habrá, ¿no? De todas formas, si algo falla, acabaré en Ciudad Arbolia. Y si me he enfrentado a este tío, quiere decir que por aquí no he pasado, ¿no? Porque me está haciendo luchar. O igual estoy... Por aquí ya he estado ya. Mira, ¿sabes lo que te digo? Me dejo de tonterías. Me dejo de tonterías. Voy a vuelo aquí. O sea, está claro. Tengo que venir aquí. Pues solamente me quedan las islas. Tengo que venir aquí. Y fijo que ya no están los chungos estos con... Bueno, el Team Aqua sí que está. Pero igual ya no están los... Ah, bueno, claro, los Wildmers pueden seguir estando. Pero igual... Igual los que estaban resguardando la entrada se han pirado. A ver, aquí. Esperemos que sea eso. Porque si no, voy a tener que parar el vídeo y buscar una puta guía para saber en qué punto me quedé. ¡Que siguen aquí, tío! ¡Ah! Espera, espera, espera. ¡Que se cuelan! Me han dicho que el equipo Magma está intentando despertar a un Pokémon. Impresionante en su guarida. ¿Pero dónde está su guarida? ¡Ah, amigo! Como que eres un secuestro del equipo Magma. Ahí ves... Un Pokémon... Allá por el Monte Cenizo. ¡Monte Cenizo! Ok, ya tenemos la pista. Ya tenemos la pista. Monte Cenizo. A ver... Monte Cenizo... Balgona. ¿Dónde está? Ciudad Plagal. La Bacalda. Cenizo. Aquí se ha toqueído la ciudad de la Bacalda. Ok, ciudad de la Bacalda. Por aquí tiene que haber un sitio. Vale, no puedo ir por aquí porque... Porque no se puede. Necesitaría la bicicleta de... Acrobática. Vale, pues tengo que saltar. Vale, porque tengo... Me acabo de acordar de que tengo el emblema... Del Team Magma. Igual es por aquí. Igual es por aquí. Pequeños... Pequeños Gamberros. Igual por aquí accedo hacia la... La guarida, ¿no? Vamos a dar un pequeño voltio. Si no es así... No sé qué va a ser. Vale. No sé si tengo fuerza. Igual sí que la tengo. A ver qué es lo que hay. Primero, a ver qué es lo que hay. Porque igual si no hay nada, paso de empujar rocas. Pero igual es la clave. Puede serla, ¿eh? Puede ser la puta clave. Puede ser la puta clave. Uy. A ver si tengo fuerza o no. Sí. Sí. Sí que tengo fuerza. Vale. Ese hombre va por ahí. Así que será por ahí. Para acceder. Ok, 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 ok. Ok. Es que no me acuerdo, manche. No me acuerdo de estas tonterías. Así que se va con tantos Pokémon saliendo. Que sí. A ver. Tiki, tiki, tiki. Tiki. Una más. Perfecto. Arriba. Cojonudo. Ahora tiki, tiki. Tiki. Cojo la Pokémon. MT 06. ¿Qué MT es esa? 06. Tóxico. Una gran MT. Una MT muy hija de puta. Vale. Ajá. Ajá. Libre. No, no era el camino. Todo esto por encontrar la puta piedra de fuego. Qué hija putada, tío. Vale. Vale. Pues seguimos pa'lante. Seguimos pa'lante. Tanto rollo... Bueno, ha sido un rollo pequeñito. Pero tanta movida solo por una piedra de fuego. Y el ratio de aparición de Pokémon sigue estando demasiado... Está por encima de 8.000. Y no... No puede ser. A ver. Ay. Venga, aquí quiero... Quiero salir. Odio las cuevas en las que me obligan a luchar, tío. Odio. Sobre todo... Sobre todo cuando tengo prisa. A ver. Aquí por dónde se sale. Vale. Vale. Vale, ya había estado por aquí. Ya había estado por aquí. Ok. Pues en vez de darme la vuelta voy a coger a este bicho. Vamos otra vez. A ciudad... Aquí. Ok. Tengo que coger el funic. Por arriba. Tengo que coger el funicular. Creo. Creo, ¿eh? Creo. Si no, este va a ser el último intento que lo hago. Yo 7 minutos. Tengo que estar pendiente de ello. Si no, voy a buscar la guía. Voy a buscar la guía porque es que no me acuerdo lo que hice en el capítulo anterior. Si hubiese grabado de seguido, pues seguramente hubiese... Sabría dónde ir. Vale. Pero quiero ir. Quiero ver. Si uno por arriba no puede ser. O si. ¿Han vuelto aquí al monte? Vale. Creo que antes no estaba. Si está o no. ¿Y esta gente? Hay una sirvienta allí. Al lado de la máquina. Ya antes había gente del Team Magma. Cuando estaba peleándose el Team Magma. Vale. No puedo ir. Team Magma contra el Team Aqua. Estaba allí el líder. Igual es que no he cogido... No, no, no. Magnitud 8. Eso le llaman magnitud. Pisotón. Esto es magnitud. 9. Toma. Fokyu. Encima me sale bien ahí la movida. A ver. Tiqui, 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 tiqui. Y ya está, ya está, ya está. Ya está. Te derroté. Sí. Siente la humillación de la derrota. Bla, 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 bla. Ok. A ver. Por aquí no hay nada. Estas sirvientas no entiendo una mierda que hacen aquí. La vieja. La puta, la vieja, tío, que está ahí pendiente para el acoso. Si están aquí es por algo. Si están aquí es por algo. Así que voy a intentar llegar hasta la máquina. Porque por aquí tiene que haber... Por aquí tiene que estar con esto. Están intentando liberar un Pokémon en su guarida. Yo creo que este es un sitio donde aparecía... Ese Pokémon de juego, ¿no? Que ya sabéis cuál es. Y luego estaba en el mar. Estaba el Pokémon de agua. Que luego tenía que ir hacia la última isla. Para liberar el Pokémon del cielo. Para que tranquilizase el Pokémon de agua. Y tu Pokémon de fuego. Pero... Que no me cojas el... Hijo de puta, tío. Pokeabu, ¿sabes? Ahí... ¡Ah! Este hombre también ha venido. Pero ese creo que está luchando contra... El líder Magno. Porque está ahí, ¿veis? Que está enfrente de la máquina. Mira... A mí me toca luchar... Pues contra el montañero este... Y contra la sirvienta. Me cago en la leche. Y ese creo que... Creo que le... No, onda volteó, no, tío. Onda volteó, no. Por lo momento confundí onda volteó con magnitud. Tendrías que morir por inútil. Una magnitud 6... Pues es lo que hay. A ver... Vamos a sacar a Gengar. Que hace mucho que el pobre no sale. Y tiene que estirar su cuerpo etéreo. A ver... Mira, mueve la colita. Magnitud 2... Pero falló. Porque Gengar impide los ataques de tierra con levitación. Pero yo te lanzo... Bola Sombra. Shadow Ball. Viste. Para tu puta casa. Me gusta que ahora va a venir esta pava. Me va a atacar. Y tengo a Magneton el primero. Es un poco asquero 7. Uy, por favor. Sí, sí, he registrado. O sea, me he atacado dos veces, ¿eh? Porque he registrado el Pokename y me he dicho... ¡Te voy a atacar! Espérate que estoy registrando el número del montañón. Ah, vale, vale, vale. ¡Has terminado así! ¡Te voy a atacar! Así. Eso es lo que acaba de ocurrir. Mario, ¿eh? Para mí siempre serás Poké Blue. De toda la vida. ¡Poké Blue! Ok. Tiene que ser aquí donde está... No, no, no. Por aquí tiene que haber una zona para entrar a la cueva. Eso creo yo. Lo que mejor es que llevo 11 minutos haciendo el gilipollas. A ver. Hay un meteorito dentro de estas terminales, ¿eh? ¿Quieres sacar? ¡Sí! Tengo el meteorito. Fio que lo necesitaba y no lo tenía de antes, ¿sabes? ¿Por qué? Porque como soy gilipollas y voy con unas prisas, me dejo las mierdas por el camino. Vale, estoy en el monte Cerizo, tío. Así que supongo que tendréis que bajar por aquí. Y por aquí estaría... Estaría la entrada. ¡Eh! Se diría que esa roca está siendo tonelada por el signo del magma. ¡Ahí está! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, bitch! ¡Oh, yeah, bitch! ¡Hostia puta, tío! A ver. ¡Puzzle! ¡Todo,ивет, tilde, trodo, tú, 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 tu, 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 tú! ¡Prencillo! ¡Vamos! Empujo. ¡Puerza! Esta... Subo. ¡Listo! ¡Siguiente! ¡Vale, recto! ¡Vale, para abajo! Bueno, era hora de que me ataca Coño, un Gravel Es el primer Graveler que veo Le veo raro Voy a ir Es que aparte es el problema, vale, tengo que cambiar Venga, Gengar Y ahora me da orgullo y satisfacción Que se vea a Gengar ahí Que diga la gente, coño, tiene un Gengar, ¿sabes? Estamos en Joven ¿Cómo coño tiene un Gengar? Pues porque soy el líder de... Soy el alto mando ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? El campeón De la liga Pokémon No me acuerdo, o sea, se me ha ido Tipo siniestro Shadow Ball Aunque Aunque le haya mordido Le ha lanzado una bola negra, ¿eh? Aunque le haya mordido Que no entiendo por qué tiene estas Es que creo que estas son las que tienen Ocupacidad Que se ve... Una cosa así Tienen problemas Aparte tienen todo asignado en plan Mordisco y mierdas de esas, ¿no? Los ataques siniestros son mordiscos siempre Digo, los ataques fantasma son mordiscos ¿Por qué? Pues porque pega Y básicamente es eso Entonces, no sé A ver, algún día Se tomarán la molestia de repartir Es que hay que tener en cuenta Es un puto trabajo de chinos Son 719 Pokémon Imaginaos cuántos ataques en total hay Pues sacando la cuenta Pero imaginaos que cada ataque Tiene su propia animación Por... Pues te puedes morir Te puedes morir del puto asco Pero bueno, por otro lado Por otro lado, lo bueno es que Estas animaciones están dentro de la ROM Que la ROM está dentro del juego Por lo tanto, mucho más No aumentará el tamaño de dicho juego Pero la cuestión es Programar el código Programar el puto código Ponerse un día ahí Con todos los ataques Del 1 al 5000 Y empezar Pin, pan, pin, pan Y cada... Te digo yo que si cada mes Si tú tienes un tío, ¿no? Ya sé que no ganan dinero, ¿no? Pues igual si ganan dinero por la publicidad O lo que sea Pero si cada mes Tienes un tío cada mes Solamente haciendo eso Poniendo las animaciones Yo creo que tranquilamente al día Sin mucho esfuerzo Sin mucho estrés Sin mucho... Ay, qué agobio de trabajo Al día te puedes hacer tranquilamente Tres animaciones ¿No? Tres animaciones al día Yo creo que es un trabajo Que cualquier aficionado Al tema Si sabe hacerlo, claro Podría hacerlo Entonces al mes Ya tendríamos 90 movimientos menos Y te digo yo que si aquí cada mes Sacas un update Con los movimientos nuevos Te digo yo que la gente Estaría triplicada La cantidad de gente que entra Porque es en plan de... Se ha añadido la animación De psíquico Y la gente... Oh, qué guapo tío Ya era ahora No sé qué, no sé cuál Y mierda es así Que claro Tienes que aprovechar Tienes que aprovechar De que has hecho Un juego de Pokémon Un juego de Pokémon MMO O sea, masivo Multijugador Pues añádele al juego Lo que no tiene el original Tío Añádele al juego Lo que no tiene el original Es una cosa difícil Pero por ejemplo Original No entiendes Customización de caracteres ¡Ole tus cojones! Pues modifica tío Modifica Que yo por ejemplo Hasta yo mismo lo podría hacer Tú escoges Por ejemplo Cuando estás creando a este muñeco ¿No? Yo mismo te podría dibujar Todos los pelos Que tiene este personaje En Sprite Y si escoges este pelo Este personaje Este También lo tiene Que le pones el ítem gorra También aparece ¿Sabes? Hasta yo mismo podría dibujar Esas cosas Y eso sería Epiquísimo tío Tener un personaje Que tú has hecho Que sea el tuyo Y este también Esto ya sería un poco más complicado Pero se podría hacer Pero yo que digo Es que podrías tener El código abierto No, esto era un poco más salvaje Podrías tener el código abierto De que sea Simplemente Tú pones aquí Una imagen De tanto por tanto Cuatro imágenes De tanto por tanto Que sea Así, quieto como está La Pokémon así La siguiente así Y la siguiente así Y ya está ¿No? Si lo dibujas mal Pues saldrá mal Si no te queda bien Pues usa el estándar Y te digo yo Que habría Un montón de gente Haciendo sprits De esa mierda Que yo de hecho ya En un juego En un vídeo anterior Ya mostré El que había hecho yo Pero no he conseguido Meterlo Hoy Tengo que decir Que hoy no he leído El foro No sé dónde estoy Tío Yo sigo para abajo Aquí fijo Que solamente hay MT's y mierdas El secreto está En ir para abajo En ir para abajo Bajando de nivel Hasta llegar Al núcleo magmático Que es donde se encuentra Groundome No he hecho spoiler Porque todos sabéis Que es Groundome Lo sabéis todos Aquí hay un núcleo magmático Vale Tenía miedo De que digo Este hijo puta Me va a atacar Antes de que llegue a la escalera Y me va a bloquear el camino Pero yo que quería Cambiar mi personaje Este El que está ahí detrás Para que cuando esté luchando Se veáis el mío Tío Es que mira que lo he intentado Pero Y me he visto tutoriales Hasta aburrir Y no hay manera Porque la ROM Es en español Y no hay puta manera Tío Hombre Se me acaba de ocurrir De que igual si busco Como Como hacer Hub Rum Pokémon en español Igual encuentro Un programa Que me permita Abrir el hub El rum Igual consigo Un programa Que me permita Abrirlo Y puedo añadir Mi imagen La cual está preparada Para el juego De Pokémon Pues tiene los colores Tiene 16 No pasa los 16 colores Me ha costado Un huevo y medio No pasa de los 16 colores El tamaño Si es verdad Que es un poco más grande Que lo normal Pero es múltiplo de 8 Por lo tanto Se admitiría Más difícil es Meter a estos Sprites De Pokémon MMO Digo De Pokémon XY En un juego En un juego Rojo fuego Que es básicamente Lo que es Y se ha hecho Tío Entonces yo Me quedo Me quedo A lo largo Si alguien ha podido Hacer eso Que nadie haya podido Alterar El spirit De personaje Pues no lo digo Por Por tener el tuyo Propio Que eso puede ser complicado Pero tú imagínate Que no quieres A rojo Tú imagínate Que quieres A el de Pokémon XY Por decirte O quieres a Gary O quieres que aparezca Oak Y mierdas de esas A ver tío Yo creo que Los que saben Hacer mod de Pokémon Deberían de saber O sea Dudo mucho Dudo mucho De que no se les haya ocurrido Y que haya sido yo La primera persona A la que se le ha ocurrido Hacer un mod de eso Y lo dice Con la actualización Han dicho De que se iba a abrir Un foro Para trabajar en ello Pero Yo no he visto Movimiento Hoy no he entrado Hoy no he entrado a mirar Pero yo no he visto Movimiento en estos últimos días Sobre ese tema Ni una conversación O sea que No sé yo Que Dónde coño está Ese Ese foro Para trabajar en ello Pero por lo visto La gente La gente lo que más Está pidiendo ¿Sabes? No me extrañaría Que estos hijos de puta Pretendan abrir eso Para la gente que dona Ahí sí me cabrearía Ojo Ahí sí me cabrearía Y ahí sí donaría Cuidado Cuidado Si yo dono Una vez Y me das mi skin Sí Sí pagaría Depende de lo que estemos hablando Porque me dice 10 euros Cojo los 10 euros Y te los meto Por el culo Pero Pero te pagaría los 10 euros En monedas En monedas finitas Para poder hacerme un tubo largo Y meterme todo así Como quien está Desatascando una cañería Pues lo mismo Pero con tu duodeno ¿Sabes? Como Como te lo cuento ¿No? Vale Vamos a ir Un psíquico Las putas historias de Pokémon Fijaros lo fácil que hubiese sido Mañana Mañana Me hubiese estado enfrentando Al último líder de gimnasio Pero no La historia Está haciendo que Lleve dos días En el que estoy revolucionado Con el equipo Magma Y el equipo Aqua Y el tiempo pasa Y el tiempo pasa Y ahora tengo que luchar contra este Ahora viene Grondo Que le estoy viendo A blanco y negro ahí Me está dando miedo Me está dando Mucho miedo De que nadie Le tenga capturado ¿Por qué? Porque si por activa O por pasiva Yo consigo capturarlo Que lo dudo Infinitamente Pero digamos De que Tengo toda la suerte Del mundo Y voy y le capturo Va a salir un puto mensaje En el chat Diciendo Vito ha capturado A Grondo Va a venirse Todo Pokémon MMO A buscarme Para reventarme El culo Y robarme a Grondo Eso sí Es así Y claro Y cuando yo termine Porque llevamos 22 minutos Y cuando diga Vale lo voy a dejar por aquí Y seguimos mañana ¿No? En cuanto me desconecte Pierdo a Grondo Es así Está bien pensado también Porque tú imagínate Que yo me Que yo capturo a Grondo Me desconecto Y no me vuelvo a conectar Hasta dentro de un año Pues la gente Lleva Grondo Un año perdido Eso Hostias Eso es una putada Para la gente Que quiere completar Como por ejemplo Como Alpha Que se ha marcado Un objetivo Que es completar La Pokédex Que es Ole su polla Ole sus cojones Y Eso Si necesita Grondo Para completar La Pokédex Y que no esté Oh Kabuto Megagotar Oh Yeah Nena Fuera Absorber Bienvenido Megagotar Si señor Si señor Kabuto Nivel 25 Creo que eres ¿No? Y me envías A Maitena Me cago en la leche Intimidación Me bajas El ataque Físico Me bajas El ataque Físico Astuto Eres un ser Inteligente Toma Bolas sombras No es muy efectivo Pero como te saco El doble de niveles No el doble de niveles Si no Jugaré 50 Si por ahí Casi 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 La gente me habéis dicho De que tengo El segundo repartir experiencia Que podría haber ido Cuando quiera Por Vale pero ladrando Eso quiere decir Que el gato Le ha cascado El segundo repartir experiencia Lo tengo en En Divon Corp Y que puedo ir Cuando quiera cogerlo Así que Me he quedado también Con el ojo Con mal de ojo Me he quedado con el ojo Doblado Digo yo Que cojones Y no me he dado cuenta Fío Verdad algún Cientificucho Esos Guarros Que están por ahí Y Si eso es así Después de combatir aquí Que lo dudo mucho Si estoy bien de tiempo Voy para allá En un momento Con vuelo Y aquí estamos Aquí Vamos a poner A Pokeball Máximo revivir Bueno Está bien colocado Vamos a revivir A este Lo malo es que aquí No se puede guardar E intentar capturarlo Como cuando Como cuando Capturé Snorlax Que estaba cagado Estaba cagado Porque dije yo Este Snorlax Con que lo pierda Lo perdí Muy mal en el juego Y así va Snorlax Tienen que haber Muy pocos Muy pocos Porque si yo pongo Un Snorlax Macho Con otro Pokémon Al final Se pierden Los padres O sea Que cada jugador Tiene Dos Snorlax En todo el juego Ahora Aquí deberían haber No Aquí no está La radio Pokémon No puedo despertar A otros Snorlax Pero no hay Snorlax salvaje O sea Cada jugador Tiene dos Snorlax Uno Yo lo maté Yo lo maté Me queda otro O sea Hostias Tío Hostias Mira Pasa lo que me diga Este tío Si tengo la esfera azul Que su brillo te despierte Muéstrame tu gran poder En toda tu plenitud Muy bien Hay una epicidad Y se pira Vamos Grondon ¿Qué ocurre? La esfera azul No es la llave Grondon ¿A dónde te has ido? Ah Así que ha sido tú Ya me había fijado En cómo metías las narices Donde No se te llama Ya está Seguro que todo es culpa tuya Me ha hecho un bicho ese slap Me ha hecho así Un correctivo en la boca Y Y a ver Líder Magno Magno Líder Magma Magno Y seguimos con Gengaro Gengaro Que está chupando EVs Que le hacen falta Le hacen falta Bueno Le hacen falta Cuando empiece a criar Este Gengar Va a pasar a los Anales Anal Que prefiere ese magnetón Ok Toma Me hubiese jodido Que me hubiese extraído A Kierle Creo que es el único Que me hubiese jodido Que me hubiese extraído Pero tenía muy pocas posibilidades ¿Eh? Que me viene Camero En este me jode un poco Pero vamos a bajarte Esto con el eco metálico Te bajo la defensa especial Porque quiero que me metas Un terremoto Y me cargues a magnetón O avalancha Avalancha no porque es de tipo roca Puto Te vuelvo a bajar la defensa Para no, no, no Avalancha Este tipo tierra Yo creo que es de tipo roca Tío Onda vueltio A ver si te hace algo No afecta Camero Tenía mi esperanzita Ahí puestita Evito el ataque Venga vamos a llamar A Gengar Que tengo levitar Y levitar Es que creo que avalancha Es de tipo roca Avalancha Efectivo tipo roca Bola sombra Y como tienes la defensa Bajada dos veces Pues delete seguro Ok Oh Ok Subió a nivel 49 Magnetón Intenta prender Fijar blanco No se lo enseño No se lo enseño No se lo enseño Porque me han dicho Que en Pokémon MMO Los ataques De KO Insta Tano Insta Kill No están permitidos Cosa que me parece A este puto Puede ser siniestro Venga Bola sombra Es mejor que dar un psiquito Y descubrir que si es siniestro Y que ya está Bueno Esto ya está 28 minutos No ha tenido que pelear Contra Grondon Porque me acabo de acordar Que estamos en Pokémon Esmeralda Porque te gusta tanto Andar con los Pokémon Vito que no Tanto Debe de haber algún motivo Por el que Grondon Se ha ido Esto es lo que Estás intentando decirme ¿Verdad? Ya Claro ¿Crees que no Me había dado cuenta Como Grondon Se ha ido Ya necesito Este estúpido volcán Me voy a buscar A Grondon Así que Hasta nunca Me ha dicho Aquí salimos Vale Supongo que estará La salida por ahí Pero me pregunto Si ahora Con la liberación de Grondon Es cuando empieza a ser Muchísimo calor Pues me acuerdo Que Pokémon Esmeralda El tiempo cambiaba Calor Lluvia Calor Lluvia Calor Lluvia Cuerda Huida Ojo Ojo Ya me están tentando Con que use la cuerda Huida Venga 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 Que me voy Para arriba Y Yep Coño Joder Estreso muchísimo Tío Que me estén acosando Ahí Están Hay dos millones De diodos Aquí Uy Este caminito Que pesados Que pesados Que pesados Yo me imagino Esta situación Yo me la imagino Un montón Pero un montón O sea El suelo lleno de roca No un suelo de roca Y hay diodos Son diodos Y tienes que pasar En plan así Para que no Para que no se despierten Y op Saltito guapo Estamos en la salida ¿No? Venga Vamos a usar la cuerda Huida De los cojones Cuerda Huida Que tengo un montón No se sol No se sol Bueno 30 minutos Vamos a Volar A volar Vuelo Creo Creo Yo empecé La aventura Tal que aquí Petalia No ciudad raíz Esa aventura Aquí Así que aquí Férrica Si Aquí Aquí es donde debía estar Las oficinas Dibon ¿No? No recuerdo Aquí Dibon S.A. Vale A ver ¿Quién es el coño Que me da El repartir Experiencia? Tú Perra Nada Tú No me das nada Tú Pues llevas las botas Vale Para arriba Tú Tú No te voy a investigar ahora Sabes que no Blablabla 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 A ver Tú La mierda de sueños Aquí tú A ver Que todavía hay una gran cosa Que hay aquí en la babelera No me fío A ver Vamos a ponerse aquí Tú Guau Tienes un Pokéna Sabes que Blablabla Blablabla Que Vale Nada Tú Estás hablando de los tipos de Pokéballs No Pokéballs no Pues no me están dando Repartir Experiencia Eh Putos Me habéis engañado Me habéis engañado Vilmente Eso no se hace Muchas gracias También quiero agradecerte Así que Repartir Experiencia Oh yeah Oh yeah Oh yeah Motherfucker Oh yeah Oh yeah Vale lo que vamos a hacer es Vamos a sacar a Kirlia Le voy a quitar restos Oh Sí Restos fuera Y mochila Y repartir Experiencia Y dar A Kirlia Que está a nivel 21 Y Kabuto está al 36 Holy Fuck Madre mía Pobre Kirlia Tío Pobre Kirlia De hecho Lo voy a quitar un poco Se lo voy a quitar a Kabuto Se lo voy a quitar a Kabuto Y que aquí El ya suba un poco Y cuando estén igualados Se lo pongo al otro Pues bueno chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Ha estado bastante bien La verdad es que No sé ahora Donde tengo que ir Supongo que ahora El Team Aqua Supongo que ahora Podré entrar Donde está el Team Aqua ¿No? Porque tienen que robar El submarino Y no sé que hostias Y luego seguirles Y tal Así que Bueno ya sabéis Live favorito Dejadlo en comentario Si queréis Suscribiros Si no estáis Y nos vemos En el siguiente capítulo De Pokémon MMO Recordar Que el día De lanzamiento De Fallout 4 Que creo que es el día 10 El día Depende de la hora ¿No? Depende de la hora Pero yo supongo que El día 10 Habrá Pokémon MMO Y el día 11 Acabará Pokémon MMO Para poder empezar A subir Fallout Así que bueno Supongo que Espero que lo entendáis Y Si bueno Si yo veo que estos vídeos Están bajando En reproducciones Chicos El vídeo está bajando En reproducciones Si yo veo que Suben las reproducciones O en contraposición Suben los comentarios Pues igual os puedo traer Un capítulo esporádico El fin de semana Para ir avanzando Poco a poco Así que O incluso Si yo veo una brutalidad De comentarios Una brutalidad de likes O una brutalidad De reproducciones Podría incluso Sacrificarme Y subir Pokémon MMO Como tercer vídeo Algún día Así que Lo dicho Nos vemos En el siguiente capítulo Adiós